Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al vlog más número 5. Por aquí ya con mi esposo. Después de un día de trabajo, amigos, porque nos tocó trabajar y de hecho les cuento que ya no quería grabarle porque sí llegué cansada, pero ahorita que llegó él me dice, no, no tenemos que dejar este día en blanco, aunque sea un reto, vamos a hacer. Y pues se nos ocurrió hacer el reto de probando la comida más rara del mundo. Del mundo mundial. Así que bueno, pues ahorita vamos llegando aquí a un supermercado. Ahí está. Ay, pensé que me lo habían quitado, pero creo que no es supermercado, amor, o sí. Ah, sí, sí, dice. Sí. O es restaurante. Bueno, pues ahorita vamos a ver. Por aquí está la comida congelada. Acá están las latas. A ver, vamos a ver qué es lo que vamos a poder probar de aquí. ¿Qué es esto? Son aceitunas, ¿verdad? Sí. Aceitunas. Bueno, las aceitunas no creo que sea la comida más rara porque ya las hemos probado. También estos chilitos ya los hemos probado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ajos! ¿Te atreverías a probar ajos? Yo sí. Yo no sé si los probaría. Sí. Miren, acá están los pepinos. ¿Qué es esto? Ah, también son ajos. Pero mira, son diferentes. Toda la cabeza entera. Ajá. Miren, quién sabe qué sea esto. Miren las zanahorias. Esto no es lo que sea salsa, amor. Sí, ¿no? No creo. Sí. Tiene berenjena. Tiene berenjena, mira. Tiene zanahoria y todo. Ay, esto estaría bien. Ay, ay, ay. A ver, ¿nos los llevamos? ¿No los llevamos? Sí. Sí o no, sí o no. A ver, por acá, por acá. Más pepinos. Esto le encanta a Naomi. No, tiene que ser algo que no le guste. ¿Mmm? Ajos. Ajos. ¿Crees que los probamos? Pero estos se ven como más concentrados. ¿Crees? Sí, porque estos están como más blanquitos, más limpios, pero están más concentrados. ¿Este? Eh, tú quieras, dale. ¡Ay, no! Pero aquí nada más tenemos que llevar dos cosas. Ok. Que todavía tenemos que ir a los otros supermercados, pero entonces nomás serían esas dos cosas. No. Checa, vamos a checa. Bueno, vamos a ver qué más tienen. Pensé que tenían comida fresca. Es lo que quería probar también, comida fresca. Mmm, no, aquí no. Porque esto es vinagre. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá estés. Miren, aquí está como que los quesos. Pero eso no, no, no. Nos estamos fallando. A ver, por aquí. Oh, mira. ¡Mira! Tiene como bolitas. ¿Es fruta? Son verdes, ajá. Ah, pero blancas, amor. Sí, ¿verdad? Sí, ajá. Esto no lo hemos probado. Bueno, pero esto creo que sepa bueno, porque es conserva. Es silencio. Ajá. Ah, mira, los panales de miel. Cuando mi papá viene para acá, nos trae y pensamos que aquí no los vendían. Y miren, aquí tienen. Están los panales. ¿Y esto qué es, amor? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿O es miel también? Ah, es miel con cacahuate, amor. ¿Pistacho? ¡Uy, no! Esto lo quiero probar yo. No, pero sabe rico. ¡Qué chiste! Ahí está. Se ve rico, se ve rico. ¿Este qué es? Miren, aquí tienen más. No, pues aquí tienen todo lo más rico. No, pues sí. Porque son las conservas, las galletas. Dátiles. Ah, sí, pero eso también está bueno. Buenísimo. Sí, sí, sí. No, no, pues como que no encontramos muchas cosas raras aquí. Todo lo que tienen está muy rico. Mira, ¿eso qué son? ¿Los malvaviscos o es azúcar? Ah, mira, es el azúcar, pero en cuadritos. No, pues como que no tienen nada comida hecha. No, pues como que no tienen nada comida hecha. No, pues como que enaal. Sobreلا. Sobrela. 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 Sobrela ropa Sobrela. Sobrela. Sobrela re shifts a poco. Sobrela Sobrela MICHAELFIRLA. Sobrela j erre. Sobrela j okérate. Sobrela. stora la camiseta más alta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tejano. Gracias. 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 Veo. No me pongo miedo porque tiene un aroma ya muy fuerte. Está concentrado. Hola. Huele rico. Sí. Huele rico. Huele a dulce. Huele a dulces a ácidos. A ver. ¿Verdad? Ahí pone el tuyo y aquí pones el mío. ¿A limón? Huele... Ajá, no, los jabones. Cuando acabas de lavar el baño. ¿Verdad que sí? No, pero... Como a pinol. A rabones orgánicos que haces tú. Sí, es como el pinol Aquí va primero, a ver No, no, empieza Dani Dani para allá, allá para acá No, no, muérdelo Agárralo con la mano No lo quiere agarrar con la mano Oh, todo, no Ay, no, no No, no, no No, no, cochino No, no vean, no vean No ¿Está muy feo? Oh, no, ya tengo miedo, mamá A ver, Naomi A ver, Naomi Gracias por invitarme Está muy fuerte, ¿o qué? Lo que pones en el ponche, ma Como las guayabas Las guayabas No, las guayabas ¿Está bueno? Sabe como el sal de uva No, 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 como el dulce El blanco Lucas Ay, Dios mío Le gustó ¿Sí te gustó? Ya ¿Y a Dani no? Los dulces que comen ellos Bien ácidos Sabe como el dulce blanco Es que yo me lo metí todo Y lo mordí No, se me metió Mira Uy, hasta los dientes me duelen La mueca, la mueca, la mueca No soy muy buena con lo ácido A ver, Dayana, a ver, Dayana A mí me gusta ¿Sí te gustó? A ver, Dayana A mí me encanta los picos también Sí, sí Le gusta todo esto ¿Te gustó o no te gustó? Sabe rico Pero estoy segura que esto lo ponen como en un platillo Oh, my God Tiene ¿Qué fue? Se me fue el jugo Tienen semillas Cuidado Sí, no es bueno como en Porque ahí sí se Sí, todo ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno ¿Sí? ¿Te gustó? Es un limón Con mucha sal De veras que huele a pinol Sí Huele a pinol Es que huele a los aromas esenciales Oh, no Ahí ya no es buena Para eso Ay, no Está súper ácido esto Es que es un limón, mamá No, no Está muy ácido Y muy salado Tiene mucha sal Si le cortas lo de afuera Y te comes lo de adentro Sabe muy rico Se me hace que lo más fuerte es la La casca La casca Porque está el zumo Ajá Tú ya me la comisca Lo de adentro Pero está muy salado Tiene mucha sal Sí, tiene mucha sal Ay, Leo Ya cómetelo Oh ¿Qué? Está muy No No sé para qué lo utilizarán ¿Verdad? Si es como para la comida Creo que es la cara Pero para tenerlo así como ¿Qué pasó? A lo mejor para una receta Y no tú comas Sí, porque Como los olivos Que vienen en conserva Tú los pones en platillos Y le da sabor Y todo eso Siento que también Oh, aquí dicen No se coma solo Pero sí Tiene como un aroma Así como a finol Así huele Como cuando trapeas el piso Y sale el aroma Por eso me acordea Los jabones que haces tú Oh, es que aquí dice Producto de limpieza Ah, no No es cierto Vamos a seguir con el tamal este Parece tamal Mira Es que está envuelto Como con hoja de plátano ¿Qué será? No, no Pensa con las tijeras Porque No, pero sí Tiene hilo Contra el loco Mira cómo está Que miren cómo le amarraron el hilo Nada más Nada más para Está muy dura la tijera Hubieras traído la otra Ahí está No, no sirve ¿Por qué se puso dura esa tijera? No sé ¿Costaste algo que no debías cortar? No, si yo no la uso Oh, no A ver, a ver, a ver Oh Es un tamal Es un tamal ¿Te parece si lo muerdo primero? Parece los pintos que hacemos nosotros en Veracruz Huele a la de pasas que hacen Pero es dulce Es dulce porque el que nosotros hacemos es salado A ver También hacemos dulce No, dulce Sí, pero el de frijol es salado ¿Este es dulce? Casi se mordió Casi se puso todo A ver No es dulce Ah, pero primero No, no, no Ya no vimos tu reacción No, no, ya no Casi se puso Es que no tiene Ya adelantaste No tiene sabor Chécale Rayana Y esto es frío Es frío, ajá Muérdele, muérdele Sin miedo Son frijoles, ¿verdad? Lo que tiene ahí Verdad No es dulce No es dulce A ver, aquí va la... ¿Tiene sabor o no tiene sabor? Le faltó sal Le faltó sal No sé si debe de ser dulce o salado No tiene sabor Y es que es la ventaja de cuando no has probado algo No sabe si le falta o le sobra ¿Sabe rico? Pero es que así son Me imagino yo no ¿No? ¿No te gustó? No es lo que esperaba ¿Qué? Dale, muéle Huele a una fruta Se me atoran A pasas No ¿Cómo? Lo que te ayuda es ser Naomi Así huele Las pasas ¿Las pasas? ¿Sirve a la pasas? Sí, me la pasas Es lo que te ayuda No No, y si te ayuda Oh, ¿qué tiene adentro? Mira, tiene algo adentro ¿Es frijol? No, ese polvo no Es frijol ¿Lo de adentro, amor? Ajá A ver, pásame la... No me gustó No, 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 no No sabe recto No dice nada No tiene nada Un, tres Dice Los frijoles son los negros, hija Eso es como un polvito Oh, es que es frijol verde Green bean ¿El de en medio? Ajá ¿Oh, sí? A ver, lo voy a probar Ay, está bien pegajoso Está bien pegajoso ¿Qué piensan? ¿Verdad que no es? No, no, no A mí no me gustó A lo mejor acompañado Con alguna salsita o algo A lo mejor Yo le doy en tres Dice que me gustara Pero no me gustó ¿Será que estamos acostumbrados a que siempre llevan a salsa? A los tamales pintos O pica o sabe dulce No tiene sabor A ver, por eso Los que nos gustan Exactamente O pican o son dulces Seguimos con Otros tamales Creo que son tamales también ¿Verdad? Ajá Son veganos Creo, mira Pero esos están enlatados ¿Sí, verdad? Sí, son veganos A ver, a ver Que lo abra, que lo abra Porque viene hasta con una cucharita Yo la quiero No creo que sea caliente ¿O sí? Viene con cucharita para que te la comas así A ver A ver Ven a pruébalo Tú eres valiente Leo Se come con el Nomás muérdelo Con la hoja ¿Qué tal? Eh, sí, pues la hoja la que se come ¿Qué tal? ¿No? A ver A ver, Naomi Muérdelo, muérdelo Ni lo habías mordido Ay, qué bebé No haga pancho, mamá Oye, va relleno Más tiquen Oh, my God ¿Qué es? Oh, no A ver, Dani, Dani, Dani Atrévete, Dani Ya te espantó tu hermana Ay, Dani No está mal No está mal, no Yo sé que no está mal Es otra cosa Que le muerda, que le muerda Eso fue un sabor muy interesante ¿Estás hasta roja? Hija No Es como ácido Y adentro tiene diferentes sabores No está mal No está mal De por sí es un poquito especial para comer ¿Eh? ¿No? Le doy un tres ¿Sí? Vamos a ver qué tal Ay, no Ay, Dios No huele tan mal No huele tan mal No No está tan mal Es un sabor interesante No, mierda Oh, oh, no creo que te vaya a gustar He probado peor Un sabor interesante No está mal A ver tú pa Tú valiente Valiente ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sabe más No sabe mal ¿No te gustó o sí te gustó? Sí, bueno Es diferente Es algo diferente Exactamente Nuestro paladar no está acostumbrado a este tipo de De comida De sabores Pero no sal mal No, bebé Con un poquito de salsa Estaría Un poquito de salsa ¿Está bien? Sí, sí Ay, peludo Bueno, no le doy un tres Le doy un seis Ahora sigue algo interesante Oh, no Los huevos Desde que los miré Digo esto Tenemos que probarlo Ábrelo, ábrelo, ábrelo Que lo abra Que lo abra Que lo abra Oh, oh Toby no Creo que no puedes Necesita alguien fuerte A ver si es cierto Necesitan algo No, es que Se desvaloran Ay, sí, sí, sí No, no, no puede Regarla A ver Ya te lo veo Oh, en el postre No Cuidado Cuidado, cuidado Te lo dejé sentido Pero pude ¿Tiene la cáscara o no? No, mira Sí tiene cáscara ¿Están pelados? No, están pelados Creo que tienen cáscara A ver, a ver ¿Ya está pelado? Mira, mira ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? Huelen a los pecos A ver A ver A ver Dani, Dani Comienza Comienza Dani Sabe a vinagre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo Oh Todo Oh, no No Naomi, Naomi, Naomi Voy a tratar de comérmelo todo A ver, a ver No sabe feo ¿No? ¿Entonces por qué lo tiraste? Porque pensé que iba a saber feo ¿Todo? Ay, qué mal Se me paga un huevo con vinagre Pero no me gusta Naomi ¿Sabe o no sabe? Sabe a vinagre A ver A ver, Dayana A ver, Dayana Pruébalo, pruébalo, pruébalo ¿Qué tal? Oye No sabe a mal ¿No? Sabe a un huevo con vinagre ¿Sí? Es que tiene un poco de picante ¿Es un brisa? ¿Oh, sí? Ajá Como si tuviera ¿Cómo se llama? Cayenne pepper ¿Pero sí te gustó? A mí no me gustó ¿Sabes algo? Espero que sí me guste Porque Híjole No sabe mal Ahí están las yemas Oye, ¿de qué son? Son de... No me gustan No sabe mal, ¿verdad? ¿De pichón? No, no sabe mal Pensé que iba a saber raro Dale Tampoco no me gustan No sabe mal, pero tampoco es algo que no... A mí no me gusta Yo creo que a ti sí te van a gustar, comértelos Sí, sí A ver, porque tienen un poco de picoso No saben ricos ¿Tan buenos? No saben ricos, ¿verdad? Te lo doy O muy bien, tejas Más o menos Esto ya lo probamos Y este también ¿Qué faltan? Nada más los postres, ¿verdad? Que sí Esto y el pulpo Habían dicho los calamados, ¿verdad? Sí Sí, sí, es pulpo Pulpo Que es así lento Me gusta Está como seco, ¿verdad? Sí, es seco A ver, vamos a ver... ¿Uno cada quien? ¿Uno para cada quien? Oh, sí, hay uno para cada quien A ver, a ver, espérate Espérate A ver Cuidado, cuidado A ver, espérate Espérate Uno por uno Uno por uno No, no voy a poder comer esto A ver, nomás lo pruebas A ver, Dani Uno, dos, tres Es pulpo, me gusta A ver, Naomi Pero está bien porque dura Y miren esta, miren esta Ya está comiendo Todavía no te toca A ver ¿Está bueno? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Te gustó? No Esto me va a romper mis dientes Sí, por no, nomás ¿Sí o no? Sí o no Ya ni contestan ustedes ¿Sí les gustó? No, esto sí No se puede ni masticar Está muy bueno Esto yo creo que es para cocinar No para comerlo así Bueno, todo ¿Qué es? Sí Pero No Es que dura Muérdenlo, chúpalo, chúpalo Chúpalo, chúpalo Está duro Se me van a gastar los dientes aquí con eso De verdad Está muy duro La mera tiene más sabor Pero Miren ¡Ew no! ¡Ew no! Está completo No le he podido masticar nada Lo salvé de ver algo tan asqueroso ¡Ew no! ¡Ew no! ¡Ew no! ¡Ew no! ¡Rico, rico, rico! Vamos con los postres ¿Este qué es? Van clava ¿Ese se llama? A ver, hay que abrirlo No, van clava Ahí está Créeme que yo pensé que era como un pan con ajo Y no ¿Tiene pistachio? ¿El pistacho? Ajá, creo que sí Huele rico mi amor Huele rico A ver A ver, a ver A ver A ver A ver Tiene honey A ver A ver ¿Oh, yo? Sí, sí ¿Qué tal? Eso no Ay, Naomi ¿Te gustó? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Sí? Ajá ¿Está bien? ¿No está tan dulce? Está dulce Bueno, si lo comen mucho Sí En palaga Unos dos o tres ya No No es mi favorito ¿No? Mmm Ya se deshace Muy rico, ¿verdad? Dos o tres ya Algo muy interesante, de verdad, porque pensé que era pan Sí, es pan, ¿no? Sí Parecía un pan ¿Pero del medio qué? ¿Medio Oriente? Tiene canela ¿Lo del medio qué? ¿Medio Oriente? ¿Este lo escuchó? Mmm Tiene pistacho Oye, está bien rico Pero como dijo León, para dos está bien Dos y ya Sí, como un antojito de estupando Pero está muy rico Porque tiene miel, es miel, ¿verdad? Te hostiga muy rápido Si digas de hágame 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 Es grande que hágame Me gustó Sí Me gustó, me gustó Es mediterráneo este Wow, está rico Esas son las ojuelitas que agarramos allá ¿Cuál? ¿Cuál tienda fue esta? ¿También? Miren cómo son Desde que las mire Me llamaron la atención estas Se ve suavecito Sí, como las orejitas Como las orejitas Ajá Pero tiene Esta tiene nuez Creo que sí Tiene nuez y pistacho A ver, pruébalo Dani Pruébalo Wow ¿Viste cómo se escuchó? Qué rico ¿Te gustó? Mmm Cuando lo huele, no huele tan rico No, no huele tan rico No huele, no huele tan rico Huele como a carne, güey, será Qué bien ¿Te sabe rico? A ver, dale, mamá Oye, crujiente Es lo rico Casi sabe a este ¿Parece? Wow ¿Sí te gustó? O creo que tenía un poco De al otro No, pero sí Creo que sí A ver, Diana A ver, Diana Uy, bien crujiente ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te gustó? Mmm Muy delicioso ¿Sí? Me encantó Me gusta mucho el pan Porque no puedo comerlo del medio Wow Sí, por las semillas Nos dejan al último siempre Sí, yo sé Sí tiene el sabor del pan de las orejitas, ¿verdad? Ajá ¿No es homero? Está rico Pero el relleno El relleno más diferente, ¿verdad? Es diferente Sí, es diferente El mío tiene pistacho y nueces El mío es almendras y los cashews Eso A mí también ¿Este es igual? Solo cashew ¿Lo quieres, pa? Ay, está lleno Es que ya no se lo puede comer por los frenos Es maravilloso Es más rico Wow Ya casi terminamos Nada más nos faltan estos dulcecitos Estos traje uno de cada uno Son diferentes Así que yo creo que le vamos a tener que dar una mordida a cada quien Este me llamó mucho la atención porque son pétalos de rosas Miren Se ve bonito y sabe rico A ver, a ver, vamos a ver ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? Y después este Uno por uno Ay, no la puedo abrir Mientras me como mi panecito este Míper, míper Míper De acá primero porque siempre es el primero Uhhh, muy bien Te he pegado así Wow Miren Y natural Muérdele hija, muérdele ¿Está duro? Es que hubieras dejado que el primero hubiera sido Dani ¿Qué tal? ¿Te gustó o no? ¿No tiene mucho sabor? ¿No? A ver ¿De qué es? Es como una goma Sí, pero... ¿Como de arroz? ¿Quién sabe? No sé qué Pero esto es lo que me llamó la atención Los pétalos Tienen los pétalos hijo, fíjate Huele rico Huele a flores ¿Está rico? A ver Oh, wow Huele rico Y sabe rico Porque no es... Qué rico está ese, de verdad Un sabor bien único, no sé qué sabor sea, pero muy rico Oh, wow Una gomita ¿Pero de qué? ¿De leche? No sé Muy rica Tenemos que regresar Pero al final... Por eso... Al final queda el sabor del arroz, te dije Ajá Rico Muy rico y huele a rosas Ajá ¿Este de qué es? Pistache Ah, mira Wow A ver, también se ve como una gomita, verdad Nada más le ponen encima ¿Qué tal? Me gustaron esos dulces ¿Está rico? Tenemos que regresar Sí, y tienen bastantes, Ayana ¿En serio? ¿Los vienen sueltos? Sueltos, en paquete, como tú los quieras Hay que buscar la receta Tiene diferentes recetas A ver Pruébalo, pruébalo, pruébalo Wow Me gustó ¿Sí? Wow, sí sabe muy rico también Ajá También está rico Es la misma gomita, pero nada más que le puse en el pistache Ajá Está bueno Ajá Eso está bueno Pensé que eran duros, ya ves, si no son duros Mmm, son gomitas Este tiene relleno, ese no sé qué sea, pero mira cómo se ve Parece el tronco de un arbolito ¿Verdad papi? Y no son gomitas No sé qué sea, es como una pasta, pero no sé qué sea Ajá Huele a eso ¿Sí? Ajá Ha de ser de nueces entonces ¿Ese está duro? O no está duro Oh, con ese ten cuidado Naomi No, no está muy duro A ver Y me mordilo del medio Mmm O no, esa cosa, pero está duro Es lo mismo, pero está duro Ten cuidado con los dientes, hija Oh, mira, ya está el relleno ahí, Dani, no lo mueres Yo no lo probé, es rico Mmm A ver Wow, ese me gustó mucho Wow Lo del medio, ma Pero qué rico No sé qué sabor te hace Lo del medio está rico No creo que lo del medio No me lo digan Está rico Sabe como al agua de rosas Wow ¿Cuál sigue? Leo, pistache ¿El de semillas? ¿Es otro de pistache ese? Sí Pero es diferente Ha de tener el gel que comimos en el otro Se mira, ¿verdad? Sí Está lleno de pistache Oh ¿Qué tal? Está rico Sí son pistaches Ay, Naomi, por los pistachos, ten cuidado Lo del medio nada más Ah, ya lo probé ¿Está rico o no? Bien ¿Tú, Dayana? Muy rico, muy rico ¿Sí? Ajá ¿Te gustó? Me gustó más el otro No, este sí sabe a miel Este sabe a miel Creo que este Querían mantener el sabor del pistacho Este no tanto Ajá El otro sí me gustó mucho El otro sí me gustó mucho Pero se ve bien El de flores Sabe a miel El de nuez El de flores Oh, el de flores, sí, sí Ese me gustó, ese me gustó Vamos a probar el último Creo que es la misma pastita, ¿verdad? Ah, pero ese, ¿qué tiene? Pistacho También Mmm Les gusta mucho A mí me encanta el pistacho Es rico A mí me encanta, sí La nieve de pistachos Mmm ¿Qué tal? ¿Sí? Uy ¿Qué tal? Uy, ¿nos están llamando por teléfono? Uy Tobi Oh, wow ¿Qué pasó? Muy rico ¿Está rico? Rico Pero están mejor los otros Y bueno, amigos, pues hemos llegado ya al final de este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Sí Pensamos hacer la segunda parte Yes Pero con diferente comida Porque ahorita solamente encontramos la mediterránea La este... Asiática Asiática Tejana ¿Y cuál fue la otra? La de Afganistan Ajá Solamente Sí Así que nos falta pues probar comida ¿Qué tal? Ok Ustedes pongan en los comentarios los países Ustedes la escriben ahí en los comentarios Y pues ahí esperamos sus respuestas Y nosotros pues terminamos Finalizamos el vlog más número 5 Bye 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 Música 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 Música